Pues amigos, una vez que disfrutamos la octava edición del Caladero Amateur en honor a Don Amador Vega Castillo, seguimos aquí en Rancho La Joya, ahora para entrevistar a Alejandro Monroy Reus, quien después de triunfar en el segundo y cuarto lugar de este caladero, nos tiene una noticia muy importante. Sin embargo, primero que nada Alejandro, muchas felicidades, tenemos uno de los ejemplares que fueron de los triunfadores de este octavo caladero. ¿Por qué no nos platicas cuáles fueron tus inicios de este nivel deportivo de la charrería? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la entrevista. Mis inicios fueron desde niño, desde nacido, así que la charrería es parte de mi esencia y de familia. Mi abuelo, Don Juan Monroy Ortega, que en paz descanse, al que le brindo todas y cada una de mis calas y actuaciones, fue quien nos indujo en este deporte. Y empecé aproximadamente en el 85, creo que fue la primera vez que yo me vestí de charro, a los dos años. Mi abuelo tuvo un equipo en ese momento de un nivel bastante competitivo, que era Regionales de Santa Cruz, junto con mi tío Juan Gerardo Monroy. Durante muchos años, pues yo fui la mascota del equipo, podría decirse así. Y posteriormente me fui introduciendo al medio de la charrería y aprendiendo particularmente la suerte que siempre me llamó la atención, que fueron las calas, pues desde muy chiquito. Ahora bien, tuviste varios años con buen nivel, ya compitiendo, dejaste dos años, te retiraste en el 2011 como campeón de cala del Estado de Hidalgo, 2010, perdón. De ahí te retiraste dos años y regresas en este año 2013 al caladero y tienes la oportunidad de volverte a meter, porque ya has sido, participe, triunfador de este caladero amateur. Así es, digo, he tenido la gran fortuna de charrear con muy buenos equipos que me han hecho el gran favor de invitarme. El equipo más fuerte que primero me invitó a charrear con ellos fue Rancho Laviznaga, en un torneo millonario, lo cual les agradezco infinitamente. Y quiero hacer mención de la gente que ha estado atrás de mí durante todos estos años. Yo me convertí alumno de Miguel Vega en el 2006. Creo que a la fecha sigo aprendiendo de él muchísimo y le sigo muy agradecido respecto a que ha tenido mucho tiempo y me ha dedicado muchísimos días y consejos durante muchas de mis competencias. Y mis caballos han sido, en mayoría, caballos hechos por la rienda de Miguel Vega, ¿no? Que parte de esta entrevista, y al final lo comentaremos, es hablar de la escuela de Miguel Vega como tal, ¿no? Posteriormente tuve invitaciones con Rancho El Edén, charreé varias veces con ellos en algunos torneos. Y el último equipo con el que estuve, con el cual me siento muy orgulloso de haber sido parte de un equipo con tanta historia y con tanto legado como Huichapan, pues me dejó muchísimo, ¿no? Creo que es muy difícil tener la madurez para estar en estos grandes lienzos y grandes competiciones y solo se da con equipos tan grandes como lo es Huichapan. No tuve la gran fortuna de competir a nivel nacional muy fuerte con ellos. Ganamos el torneo Constitución, que fue mi primera competencia con ellos, arrasando en ese torneo. Posteriormente el campeonato estatal, con el cual quedé campeón de forma individual en las calas y también de manera en conjunta con el equipo, pues bueno, me dejaron muchas tablas también para poder enfrentarme a grandes caladores como actualmente se hace, ¿no? Posteriormente tomo la decisión, a pesar de que me invita a don Carlos Mauri a charrear con Tamariz B en el 2011, de retirarme por cuestiones laborales, mismas que pues también eran necesarias en mi profesión, que soy abogado, de retirarme de los lienzos por dos años, nunca dejé de montar ni de entrenar tampoco. Seguí siempre viniendo con Miguel y con Antonio Díaz, quien es un gran amigo también. Y bueno, pues este año se da la oportunidad de volver a competir y estamos muy contentos de haber podido meter dos caballos a la final, uno de ellos de Rancho El Ojival, que es la chispa, la subcampeona, y en cuarto lugar este caballo llamado el mágico de Rancho El Sagrado, de don Antonio Gutiérrez, que en paz descanse, de mis grandes amigos de la familia Gutiérrez. Pues muy orgulloso de poder tener caballos de este nivel compitiendo en mis manos. Ahora bien, ¿qué sigue para el próximo año? ¿Dónde vas a competir? ¿Qué idea traes para la charrería en el 2014? Mira, principalmente de manera personal, pues estar en los caladeros de primer nivel, tratando de competir con las grandes figuras que ya conocemos todos. Y en segundo plano, pues bueno, tratar de incorporarnos con algún equipo con el cual podamos de alguna manera administrar nuestros caballos y poder estar en los torneos grandes. También, pero una de las cuestiones más importantes, y es por la cual yo creo que estamos aquí el día de hoy, es mencionar que estamos promoviendo que en enero empiece Miguel a filmar un documental de lo que es la rienda de cala mexicana. En este caso, se han hecho muchos videos y documentales del reining, y del dressage, y del salto, y creo que no ha habido esa persona que se atreva a dar ese brinco internacional de enseñar lo que es realmente la rienda mexicana. Entonces, la rienda del triunfo, que va a ser el nombre del documental de Miguel, se empieza a grabar en enero, del cual tú también eres parte del proyecto. Y creo que sí es importante hacer mención de lo mismo, porque mucha gente no conoce el fondo que tiene poder mover un caballo de estos, y creo que es un trabajo de mucho tiempo, de horas, de madrugadas, de muchas veces sin comer, sin dormir, por estar administrando a los animales, inclusive también como el atleta, o sea el calador en este caso, tiene que administrar su tiempo. Entonces, yo creo que para mí es un orgullo poder ser parte de este proyecto junto con Miguel, y en enero empezaremos con la grabación de este documental, que creo que va a ser muy rico para todos los mexicanos y también para el deporte realmente nacional, que es la charrería, porque mucha gente habla del fútbol, de muchos otros deportes que hoy en día, según, son nacionales, y creo que el único deporte nacional como tal es la charrería. Y Miguel es un gran exponente para poder enseñar lo que es la rienda charra como tal, y yo recuerdo mucho esa entrevista que se le hizo hace algunos años, en la cual lo bautizaron como la rienda del triunfo. Pues sí es un calador, que sí lo podemos ver así, entonces es el ejemplo para todos. Yo como alumno, orgullosamente puedo decir que es alguien que respeto y admiro desde niño, y poderlo ver, enseñar un poco de lo que tiene a los demás, y poder simbrar ese sentimiento que yo tengo por la charrería de forma personal y familiar, a nivel mundial, pues va a ser muy rico para toda la gente que practicamos este deporte. Exactamente, y muchas gracias por la invitación. Sí nos sumamos obviamente a este reconocimiento, y pues una promoción muy diferente a lo que hemos hecho en otras formas de difundir, ya sea en el periódico, en el programa de televisión que tenemos, ahorita con Desde el Partidero. Te agradezco mucho la invitación para poder hacer este documental, y pues ya les estaremos informando cómo se va desarrollando, cuándo se va a presentar, y cuál va a ser el fin de este excelente trabajo, al cual me sumo al reconocimiento para Miguel Vega. También tengo la oportunidad de que sea mi máster, aquí en lo de las calas, y qué mejor que poderle entregar un poco de todo lo que ha apoyado y hecho crecer la charrería en lo que es el nivel de las calas de caballo. Así es, pues yo te agradezco muchísimo la entrevista, el tiempo, porque sabemos que va a tomar un tiempo no prolongado, pero sí vamos a cuidar mucho el detalle para que realmente esto adquiera las cualidades que se necesitan, para que realmente en el mundo se valore lo que es para mí la mejor rienda del mundo, que es la rienda charra. Exactamente, y qué mejor con el charro de la sonrisa, Miguel Ángel Vega Guzmán. Pues algo que quieras agregar. No, nada más un saludo a mi esposa, que también quería hacerte mención de que tomó las fotos del caladero de Miguel y fue un exitazo, entonces, pues bueno, le estoy haciendo parte de esto, que para mí también era muy importante que ella conociera lo que era una de mis pasiones en la vida, que es las calas, y pues bueno, muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo a toda la familia charra de México y muchas gracias. Pues amigos, muchas gracias y terminamos así, nos despedimos de este octavo caladero. Obviamente ya es un hecho que para el 2014 estaremos aquí en el mes de diciembre disfrutando el noveno caladero amateur en honor a don Amador Vega Castillo en Rancho La Joya y gracias al apoyo de Rancho El Ojival lo tendremos para todos ustedes.